Atlético Nacional e Independiente Medellín disputarán un nuevo clásico. Sí, en la Liga Femenina el duelo paisa promete porque definirán a uno de los equipos clasificados a las semifinales del torneo. Deseguro va a ser un partido muy cerrado con muchas personas en la tribuna y pienso que ambos equipos van a buscar el resultado del primer minuto, el cual nosotros vamos a imponer nuestro juego y con mucha actitud también desde el primer minuto buscar el resultado. En el partido de Ida disputado en Itagüí en Ditaires fue uno a uno. Daniela Montoya convirtió por las verdes y Nerimar Infante por las poderosas y recientemente también venían de empatar en el torneo regular a dos tantos. Dimos que el equipo ha trabajado bien, ya llevamos prácticamente este es el tercer partido consecutivo con Medellín. Ya el plan de juego está muy establecido, creo que lo tenemos claro. Ya es que el día lunes, el día del partido, la jugadora logre plasmar y ejecutar el plan que tenemos en beneficio del equipo. El Atanasio espera teñirse de verde, que la gente acompañe el fútbol femenino, porque este lunes a partir de las 7 de la noche, Nacional y Medellín protagonizarán el clásico de la fecha por un cupo a la semifinal. ¡Gracias! ¡Gracias!